El hormiguero es un lugar donde pase lo que pase, te haremos sentir bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Qué tal, madre mía! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, relájate, relájate, por favor, relájate. Son las... ¡Gracias! Son las 9 y 28. Hoy estará con nosotros el grupo alemán de moda en el mundo entero. ¡Tokio Hotel! Bueno, hacía mucho tiempo que no veíamos algo así. Vendrán a conocerlos, por cierto, a Tokio Hotel. La flipa estará hoy aquí también. Y también Marlon con el efecto mariposa. Hoy también. ¡Ah, y una cosa, una cosa! Sois unos privilegiados y unas privilegiadas. También vamos a salir a la calle Alcalá para que conozcan a sus fans. Vamos a ver un poquito el ambiente que hay en estos momentos en la calle Alcalá. Conectamos con ellos a ver qué tal están. ¡Hola, que tal Alcalá! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, eso es la calle Alcalá 518. Por si queréis incorporaros a esta locura. Bueno, y tenemos una semana espectacular. Mañana estará aquí la presentadora con más corazón, Anígar Tiburro, estará aquí. El miércoles, el entrenador de la selección española de baloncesto, Es que no sé si presentar a la gente o directamente poner en la primera fila. Yo me siento un rato y lo vemos. A ver, tenéis que calmaros. Son personas. No, no son personas. Bueno, haced lo que queráis. Seguridad, preparados con los revolvers. El jueves, el campeón de la Vuelta Ciclista España, Alejandro Valverde, estará aquí. Os presento a Trangas y Barrancas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Te gusta nuestro nuevo look? No se hemos hecho de la banda de los Ones. No, no, no se dice Ones, se dice Emos, como las fans de Tokio Hotel. No, no. Son Emos. No, 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 no. No, no, es que nosotros no somos Emos, Pablo, somos Ones. Porque nuestro flequillo es porque somos fans de Pepe Oneto, Ones. Claro, por eso es. Nos gusta su rollo, su flequillo y la forma tan digna que les digo de superar la calvicie, ¿sabes? Claro, tío. Eso sí que es afrontar un problema, como un auténtico Ones. Sí. Pero, ¿qué pasa? Es que nosotros somos Ones, pero hay otra tribu, Pablo, que son nuestros enemigos, que son los Anas. ¿Los Anas? Sí, los fans de Ana Sagasti. Sí, 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 mira, ahí va. Siempre vienen ahí provocándonos con su pelo en forma de ensaimada, macho. Bueno, las peleas entre Ones y Ana son muy chungas, ¿eh? Casi siempre llevan ventiladores, macho, para le damos el flequillo. Muy fuertes, suelen ser peleas horribles. Acaba todo el mundo despeinado, macho, y con el cartón al aire. Pero nosotros lucharemos por nuestros líderes, Pepe Oneto y Crispín Clández. ¡Viva los Ones! ¡Fuera los Anas! ¡Fuera Anas! ¡Fuera Anas! ¡Fuera Anas! ¡Meteros para adentro! ¡Es mejor! ¡Ay, qué pena! Ojalá que estuvieseis hoy vosotros todos en España, aquí en la tele, para vivir este momento tan bonito. Porque a las 9 y 31, están en directo con nosotros Tokio Hotel. ¡Tokio Hotel! ¡Tokio Hotel! ¡Tokio Hotel! ¡Tokio Hotel! ¡Tokio Hotel! ¡Señor! ¡Señor! Dime una cosa, Bill, ¿toda la vida así? ¿Siempre por donde vas en el planeta Tierra sucede algo parecido a lo que estamos viviendo aquí? Bueno, tengo que crecer que los fans de hoy son geniales. Bueno, aquí están Bill, Tom, Josh, Gustav. Sabéis que tienen nuevo disco que todavía no está a la venta, sale el próximo día 6 de octubre y se llama Humanoide. No hagáis mi caso, los humanoides solo están en nuestra imaginación, no son reales. No son reales. Si haces, se va, ¿vale? Se va, no pasa nada. Bueno, habéis tardado dos años en hacer un nuevo disco, Bill. ¿Tanto tiempo te ha costado arreglarte el pelo? Sí, es que lleva su tiempo, desde luego. Bueno, realmente nos hemos salido un poco para tener tiempo para producir el nuevo disco con tranquilidad. Hemos tardado un año y lo hemos hecho en dos idiomas y por eso tarda prácticamente el doble. Bueno, está bien. ¿Sabes una cosa? Me gusta mucho cómo suena el alemán. Es un idioma que en España no estamos tan acostumbrados como el inglés y me gustaría intentar... Vamos a hacer una tontería. Este programa es muy tonto. Vamos a hacer una tontería. Yo intento imitar el idioma alemán como si yo hablase como tú y tú intentas imitar el español sin saber. Esto es una cosa que solo te hace gracia el 50% del tiempo. El otro no lo entiendes, ¿vale? Por ejemplo, voy a intentar hablar alemán. ¿Habéis entendido algo de lo que ha dicho? Esto sería un poco... No hemos entendido nada, pero estaba bien. Esto es lo que oímos en nuestra cabeza cuando habláis alemán. Y ahora, por favor, ¿qué oís vosotros? Ok, no, 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 no. Vuelvelo a hacerlo, vuelvelo a hacerlo. Te tengo que volver a escuchar. La última que le daba en nuestra cabeza. No se dice nada en español. No importa, yo tampoco en alemán. Di algo, una frase Sí, sé una frase, pero no sé lo que significa Que quiero puta Yo te lo explico, es un poema Es una poesía Muy famosa Pero él vocaliza muy bien, ¿puedes decirlo? ¿Cómo es? Mira, mierda Perdón, un momento, porque vocaliza muchísimo mejor que Constantino Romero Lo dices perfecto Mierda No importa, bueno, vamos a hacer una pausa, os estará gustando Vamos a hacer una pausa para la publicidad muy corta Y seguimos en directo con Tokio Hotel Que hoy lo van a pasar que llegue a nosotros En un instante volvemos Sí, amigos, esto que estáis viendo es real Es que están aquí con nosotros hoy en el hormiguero Los Tokio Hotel, por cierto El disco que se llama Humanoide Lo recuerdo para todos La próxima vez te voy a vestir igual El disco soy la única persona de Europa que en este momento lo tiene Es este Para que lo veáis ya Pero bueno, saldrá a la venta el próximo día 6 Os recuerdo y bueno, quiero hablar un poco de vosotros dos porque sois hermanos gemelos Y hay una cosa que no me la he terminado de creer ¿Me han contado que a veces tenéis el mismo sueño? ¿Sueño? Sí Sí Una mañana nos sentamos los dos y nos contamos el mismo sueño Y ahora no nos preguntes qué sueño era Porque sería un asunto un poco delicado Porque, Tom, os gustan las mismas chicas A veces hemos tenido las mismas novietas, las mismas amigas y bueno El primer beso lo disteis los dos con 11 años Y era la misma chica A la misma chica Sí, a él le tocó primero y luego a mí Estuviste rápido Es que tengo 10 minutos más de edad y por tanto soy más rápido Y esto sucedió con 11, solo con 11 años ¿Cuándo hicisteis botellón por primera vez? ¿A los tres? Cuando el biberón ya lo tomabais con alcohol, sois muy precoces Bueno, yo creo que 11 años es un poco tarde Yo creo que teníamos por aquel entonces nueve Sí, si lo recuerdo bien, nueve ¿Cuál fue el sexto? Con 11, la primera ocasión de sexo Hay que ver que diferente es Alemania de España Es muy distinto Os llamáis Tokio Hotel porque os gustan los hoteles Que me parece una forma muy... me parece muy bien Me gustan los hoteles pues me llamo Tokio Hotel Y de hecho, Gustav, creo que tú en un hotel una vez viste una cosa muy divertida E inmediatamente... Llamaste a todo el mundo ¿Había alguien haciendo el amor? Sí Cuéntanos todos los detalles Sí, ahora, sí, sí, ahora, ahora Sí, es que fue divertido Lo vi todo en la terraza Y bueno, pues... Era una cosa bastante sucia Y bueno, pues desde luego nos dimos cuenta de cuál era la habitación Una vez que habían acabado la escena Llamamos al teléfono Y bueno, pues... Lo malo es que, bueno, les habíamos detectado Y a la hora del desayuno estuvimos a su lado ¿Quieres churro? No, gracias, bueno Oye, una cosa con el mundo de las fans Habéis vendido más de 6 millones de discos En todo el mundo tenéis fans por todas partes Pero a veces las fans os quieren tanto Y el exceso de amor hay veces que da miedo ¿No? ¿No hay veces que tanto grito, tanta gente que te quiere coger, tocar Da un poco de miedo? Lo tengo que decir que a mí me encanta Nunca pienso que sea demasiado ruidoso No me gusta, pues, un público que solo aplauda Me encantan los fans de hoy Que griten, que griten lo que quieran George Gracias, gracias George, tenemos que hablar No has venido a la entrevista solamente A observar a ellos porque ya les conoces mucho Cuéntame un poco, de verdad Pero sé muy sincero, por favor, conmigo ¿Qué tal esto de que haya dos hermanos en el grupo? Porque los hermanos siempre se pelean y son un tostón Siempre se pegan entre ellos Ahí está Oasis, Pimpinela Se pegan entre ellos Bueno, pues sí, disputas hay bastantes Pero no solo entre los dos, sino entre todos Y claro, la cosa es peor cuando los dos tienen la misma opinión Porque entonces no hay nadie que les tumbe Pero de vez en cuando también nos pegamos Pero si nos pegamos, pues, utilizamos lo que se pueda mover Una silla, una mesa Es decir, eso no es ningún problema No, es mucho mejor Es mucho mejor Tú dicen que te sientes mucho más tú Cuando vas con maquillaje Lo que me interesa es Si te desmaquillas por la noche Antes de acostarte O por la mañana ¿Sabes que hay veces que hay chicas que por la mañana Te miran y parecen un mapache? Lo bueno es que cuando estás sin maquillar Casi es tan guapo como yo Bill, me ha encantado una cosa A los nueve años ya te teñiste el pelo Y a los diez empezaste a hacer canciones A escribir tus canciones ¿Tú te acuerdas de alguna letra De alguna canción con diez años? ¿Qué escribías? No me gusta la verdura Bueno, esto es una jota Es una jota libre, perdonad Es que... Bueno, la primera vez que escribí una canción Tenía siete, ocho años Y era, bueno, pues Lift y Se Con Mundo Es una cosa que también estuvo en el primer álbum nuestro Ajá ¿Me puedes hablar un poco de la letra? ¿Cuál era el tema? Sí, por aquel entonces Que la gente me miraba y decía ¿Qué nos quieres contar de la vida? Si tienes siete años Y nos dices que vivamos la vida Si eres un chaval Pero la gente joven También piensan en serio sobre la vida Lo hice por aquel entonces Y simplemente pues lo escribí Escribí canciones No escribía un diario Ah, bueno, pues está muy bien Os voy a presentar a las grandes estrellas de este programa Que son Trancas y Barrancas Que están aquí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No tiene nada que ver como aplaudimos los españoles y los alemanes O sea, te voy a decir Es que estoy aquí al lado Y los españoles aplaudimos así Y los alemanes hacen ahí Gracias, gracias por destacarles Gracias, si me permitís Voy a hablar un poquito en alemán si no se importa Oye, pues, casi se te entiende, ¿no? No, no, no No, no, no Eres tonto Es que eso no es alemán Barrancas ¿Cómo que no? Como que no es alemán Te lo estás inventando Que no, hombre, que eso es alemán Si los alemanes también se lo inventan Lo que pasa es que ellos lo entienden por el contexto Ah, por favor Se le inventan todo, no dicen nada No, en serio Yo sí que os entiendo, ¿sabes? Porque yo también llevo un rollo oscuro, ¿sabes? Soy un poco la parte chunga del programa De hecho, hay gente que dice que soy gótico Por ejemplo, la letra que uso en el ordenador es la gótica Y a veces cuando hago pispos me queda una gótica en el cartoncillo Y todo lo que he pedido así me mola Sí, sí Bueno, y hemos pensado que como tenéis tanto éxito con los adolescentes españoles Hemos pensado en enseñaros una comunicación básica con los adolescentes españoles Así de esta manera cuando llegáis podéis hablar con vuestras fans, ¿sabes? Buena idea Muy bien, pues la primera frase fundamental para los adolescentes españoles es Atención Que me olvides, mamá, que tú no mandas en mí Eso es muy importante Lo importante sobre todo es decirlo mientras te vas dando un portazo, ¿sabes? A ver, pero voy a decir Que me olvides, mamá, que tú no mandas en mí Pero vocaliza mucho, es imposible que lo repitan así Con ese tono, ¿no? Tal vez Bueno, yo creo que Es que los adolescentes lo dicen así Que me olvides, mamá, que tú no mandas en mí ¿Puedes intentar decir eso? Ok, ok Que me olvides, mamá, que tú no mandas en mí Que me olvides, mamá, que tú no mandas en mí Ah, me interesa mucho que le hagáis una a Gustav Que está aquí como diciendo Yo estoy en la esquina y no me toca ninguna No, pues esta es muy importante Y yo creo que te viene al pelo, Gustav Esta, lo dicen todos los adolescentes Que es, empieza No es mío, se lo estoy guardando a un amigo No es mío Tienes que repetir Repite with me Es que la frase me parece tonta Bueno, tienes toda la razón Si tienes una frase bonita, tres palabras, pues bien Venga, pues tengo Tres palabras Tres palabras Mi 20 mola Mi 20 mola Muy bien, eh Ahí está, claro Bueno, ya está bien Ya está bien de clase Está muy bien de clase Bien, os recuerdo Tienen nuevo disco Lo tengo aquí Y vosotros no Se llama humanoide Vale No, ya basta Perdona, bueno, hay una cosa, disculpa Calma Deben de pensar Los Tokio Hotel que los humanoides somos nosotros No entenderán nada Hay una cosa que nos ha gustado mucho Y creo que les va a gustar mucho a las fans Y es que Sois especialistas en cocina Os gusta cocinar Una cosa que habéis llamado Los Spaghetti Tokio Hotel ¿Ah sí? Sí, sí Es realmente lo único que sabemos hacer Y es además una receta especial, secreta Que hasta la fecha no se la hemos contado a nadie Bien, pues vamos a levantarnos por favor Y vamos a ver Por primera vez Los Spaghetti Tokio Y no tenemos sartén Ya están, ya están hechos Ya están, están hechos Pero para la salsa La salsa tiene que estar caliente ¡Ahhh! Bueno Yo no voy a cortar la cebolla Eso queda claro Bueno, lo puedes hacer tú si quieres A ver Un momento Podemos hacer una cosa No, si no hay ningún problema Si necesitáis una sartén Necesitáis una sartén Vamos a hacer una cosa Localizamos una sartén Para que ellos puedan hacer la salsa La cebolla La va a cortar cualquier otra persona Que no sea yo ¡Ahhh! 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 Y si os parece Lo que vamos a hacer Mientras nos preparan la sartén Es ir a visitar A todos los fans Que están en En la puerta En la calle Alcalá Vamos a visitarles Y les decís Hola No han podido entrar todos ¿Vale? Vamos y les vemos un momentito Venga pues vamos ¡Sí, muy bien! Mira, a mí me ha encantado el delantal Te cuida con la cresta Que te la puedes despachurrar Bueno, estas son las tripas del hormiguero Ahí está el cubo de basura Donde duerme flipi Por aquí seguimos Mira, ahí están Ahí está la marabunta del hormiguero Oye, pues se me ha cruzado gustas ¿Ve? No te creas que no Porque... ¡Ja, ja! Aquí está nuestra traductora Angelina Angélica, perdón Bueno, pues Este es el salón de la fama A ver Pablo, ayúdale a... Muchas personas Que han venido de todo el mundo Ayúdale a vida Y ahora por fin vamos a saludar a las fans Que tengo que decir Que llevan Desde las 12 de la mañana Está lleno de gente Lleno de policía Han tenido que desalojar Ha habido Y no es ninguna exageración Ha habido 11 desmayos Muriel ¡Ahora de niños! ¡Hasta el peinor! ¡Hasta el peinor! ¡Gracias! El peinor y la peinor ¡Gracias! 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 ¡Dios, cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! A ver, no podemos generar una pelea. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Volvemos! ¡Vamos! ¡Vamos con el cartel! ¡Vamos! ¡Madre mía! Bueno, te ves una cosa. Vamos a hacer una pausa para la publicidad de solo 3 minutos y volvemos inmediatamente con Tokio Hotel, que da lo mejor del programa. Solo 3 minutos. ¡Y os no vais! ¡Hasta ahora mismo! ¡Madre mía! ¡Está bien! ¡Adiós! Bueno, pues estamos ya de vuelta con Tokio Hotel. Y van a proceder... ¡Gracias! Un momentito de calma. Van a proceder a hacernos en exclusiva los Spaghetti Tokio Hotel. Les falta algo de requesón, pero vamos a improvisar. España es el país de la improvisación. Bueno, vamos a utilizar primero el ketchup. Un poquito, ¿no? Claro que sí. Pero primero teníamos que haber... Teníamos que haber puesto las cebollas, ¿no? Bueno, sí. Bueno, pues entonces en crudo. Bueno, un poco de mostaza. Sí, luego lo pruebas tú, Pablo. Sí, sí. Más, más. Sí, más. Ah, se ve que es un plato con pocas calorías. ¡Eh! ¡Ah, leche! Un poco de leche, sí. Ahora le echará un donut. ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Precioso! ¡Mmm! Esto está sensacional. ¡Madre mía! Bueno, y ahora le colocamos un poco de cebollas encima. Perdona. ¡Cuidado! Yo traigo las cebollas. Bueno, cebollas. Sí, queda bien, ¿eh? Te voy a hacer esa guardada que no te dejan hacerla en casa. No, tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, tiene buena pinta, ¿no? ¡Guten, guten! ¡Experimen! Bueno, pues échale. Un poco de orégano, sí. Vamos a echarle también un poco de queso. ¡No, no, no, no! ¡Que nos estropea! ¡Que nos estropea! ¡Estás loco! Malo, antes se te va la olla. Ahora un poco de chili. Sal. No sé, vamos a echarle de esto. Estupendo. Échale sal al pincho, por si no llevas. Yo creo que esto ya podemos ir, ¿no? ¿Os parece suficiente leche? Sí, yo creo que sí. Porque si tengo que comérmelo yo, a mí me parece que está bien. Lo dejamos así, sí. Madre mía. ¡Qué guarrada! Vale. Perfecto. Muy bien. Procura dejárselo templadito. ¿Sabes? Para que le dé contasco. Ahí, perfecto. Madre mía. Bueno. ¡Queso! ¡Ah, el queso ahora! ¡Fantástico! A ver, Pablo, vamos a ver. Espagueti a los Tokio Hotel. O como lo llamo yo, vómito en espagueti. Está buenísimo. Oye, perdonad, probadlo en casa. Esto está sensacional, en serio. Una sangre, ¿eh? Bien. Os agradecemos muchísimo vuestra amabilidad. Y ahora, nos gustaría que vosotros también sepáis algo de nuestra cocina. Que entre nuestra cocinera la flipa, por favor. No, no, no... No, 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 no! Tiene un outfit genial. Sí. Gracias. Muy atractiva. Muy atractiva. ¡Voito! No. Nun, yo vine aquí a los Liban. ¿Has hablado aleman? ¿Has hablado aleman? ¿Has hablado aleman? Porque es que este es un programa internacional y ya no vas a hablar idiomas. Bueno, que entre la mesa. Que entre la mesa. Vamos a ver si lo tiene ahora. El hombre de negro no le dejo enfocar al baloncesto porque es demasiado grande. Bueno, lo que tenemos aquí hoy es que hoy vamos a preparar cocina típica española. Vamos a empezar por una ensalada. La ensalada. En España es muy raro que en las casas no haya nitrógeno líquido. Sí, es que nosotros en España ahora no utilizamos aceite y lo que utilizamos es que es nitrógeno líquido que está a menos 180 grados centígrados. Es que es muy raro. Es que es un total ungefährlicado. Sí, nada, una cosa nada peligrosa. Primero, vamos a ponerlo todo aquí y es que luego vamos a hacer muchas más cosas. Vamos a coger aquí ahora, mientras tanto vamos a preparar, si es que son manos grandes. Y entonces, ahora vamos a preparar una margarita. Es que para eso nos vais a ayudar. I need your help. Ok, ok. Ok, ok. Coming. Vamos a cortar aquí el este. Bueno, con vuestro permiso me voy a quitar los guantes porque así es imposible. Haremos la primera parte. Podemos exprimir ahí el limón. Spraying the lemon. ¿Qué quieres grabar? ¿Así? Así, perfecta. Es precioso. Jamás había visto a alguien que le aplaudan por exprimir un limón. Bueno, vamos con la ensalada. Es que vamos a echar aquí. Ya hemos echado tomate. Pero ¿por qué me mezclas cosas? El limón roja es 180 grados. ¿Qué es lo que es rústico? ¿Están todos besos? Pero vamos a ver, estáis todas tan divertidas porque estáis todas bebidas, ¿no? Ya lo entiendo. Bien, aquí hecha. Cójame un pimiento que ya está también bastante duro. Bien, y ahora en España, Bill, nosotros no usamos cuchillos. Usamos martillo. Claro. Mira, por ejemplo, si le das, es un poco como cristal. Ah, mira, qué guay. ¿Eh? El tomate. Bueno, el plato también es como cristal, Pablo. De hecho, es cristal. And you can eat. Tú te lo puedes comer porque el hidrágeno líquido es sanísimo. ¿Y cómo lo llamáis esto? Ensalada. Ensalada. Ensalada cesa. Ensalada gelada. Esto es ensalada cesa. Ensalada mediterránea. En España, lo normal en España, para merendar, es la galleta helada. Sí, aquí lo hacemos siempre. Mira. Ahí lo tenemos. No, no. No, no. No pasa nada. No sé qué cosa. No. Sí. Bueno, seguro que no es la primera vez que te pasa. ¿Alguien puede ayudarle a sentir la lengua? Bueno, ahorita va a saltar como un resorte. Vamos a echarle el limón aquí, echamos el limón, ahora echamos el botel, mira con qué soltura lo echas a Tom, tú manejaste el botel en un minuto. Ok, ok, azúcar, azúcar. Ahora echas azúcar. 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 Échala ahí. Va, un poco más, que han echado mucho alcohol. Es que no, Pablo, es que lo vas a fastidiar. Vale, y ahora el hidrógeno líquido. Bien, esto es importante, flipa, porque el alcohol es imposible de congelar y ya no, vamos a congelar alcohol. Pero vamos a congelar alcohol porque esto está a 196 grados bajo cero. Hay que removerlo. Vamos a removerlo un poco, pero vamos a removerlo, que si no, no va a salir. ¡Ay! ¡Ay! Aquí estamos haciendo la mezcla para que va a salir perfecta. Eso, pedidlo siempre en vuestro backstage que no falte el nitrógeno líquido, chicos. Es una verdad. Y ahora, esto está buenísimo. Vamos a echarlo en Little Vassos y… ¡Drinking! Ok. Casi, casi. ¿Cómo va? Es que Tom ha echado mucho alcohol. Claro. Y ahora estará… ¿Está bien? Sí, para que lo pruebes tú. Sí, sí. Bueno, ya lo ha probado antes de entrar. Llevamos toda la tarde probándolo, Tom. No te creas tú que… Ahí, Jo. A ver. Cuidado, cuidado. Ya. Ya está. Estamos todo menos volados. Ya, ya lo tengo. Ya está empezando. Ya tenemos la mezcla perfecta. Perfecta. A ver si se congela de una vez. Es que vamos a echar aquí un poco más. A ver si no se puede. Es muy pesado para congelar. Cargadita. Bueno, yo creo que esto… No sé. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya está. Ya está, ya está ahí. Ya está ahí. Bueno, bueno. Perfecto. ¡Guau! ¡Está bastante estable! Sí, es increíble. Y ahora… Es cuando viene… El momento… Te ha atrancado un poco eso, eh, Pablo. Es que… ¡Guau! ¡Helado de alcohol! Comida. ¡Guau! ¡Guau! Está tan congelado que… It's impossible. Ahí está el helón. Mira, Pablo, como… Mira, Pablo, como… No te quedas quedada… No desaprobar a los demás, eh, Pablo. ¡Está bien! ¡Está bien! Está buena, eh? Ya, mira. Hola, la tequila de Pablo. Ya, eh, que no está sacando la cámara. Jo, pero está bien. Muy bien, gracias, pico. Hasta luego. ¡Muy bien, bien! ¡Que entre Marron, por favor! ¡Que he trepado! Vamos a tener el efecto mariposa Vamos con el efecto Para que veáis, esto es un efecto dominó, ¿vale? Hecho con bolas, con el cual lo que queremos conseguir Es que al final salga vuestra foto que está detrás de ese cartón, ¿vale? Y vamos a necesitar tu ayuda, Bill, para que esto se pueda realizar, ¿vale? Vas a tener que coger este recorrido Pero igual se le estropea el pelo No, pero lo coges con las manos porque si no, esto no va a tener sentido Y lo tienes que sujetar desde aquí hasta donde está esta línea, ¿vale? Así ¿Te parece bien? Es muy importante No puedes fallar Si no, no sale ¿Lo puedes coger? Sí, sí Ahí estamos Bien, y... Ahí lo dejas Cuéntanos qué es lo que va a pasar Vale, lo que vamos a hacer es conectar la pila a este motor que tenemos aquí Entonces el viento hará que se mueva esta bola azul, ¿vale? La bola azul vendrá por aquí, golpeará esta cajita Que, como veis, tiene enrollada una tela, pero dentro lleva una bola Entonces cuando se desenrolle toda la tela, la bola que lleva dentro saldrá, ¿vale? Llegará hasta aquí, dará la madera, la madera volcará Dará la bola de metal, la bola de metal dará la vuelta Llegará por aquí, golpeará la bola azul Y toda esta pieza que tenemos aquí girará ¿Qué dicen? Hasta ponerse aquí Para que la bola pueda continuar por la parte que tienes tu cogida, ¿vale? Muy difícil Seguirá por aquí, llegará hasta el otro tope de madera, golpeará la bola blanca Llegará, caerá en el cestito, sacará la otra bandeja que hay debajo Que caerá en el otro vaso y veremos vuestra foto Bueno, tranquilo, a veces... Eso sale Es una cosa sencilla Poneos por aquí para verlo Vamos a verlo desde aquí Tranquilamente Y tú ahí, tranquilo, sin problema ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Simplemente sujetarlo Todo con tranquilidad, ¿vale? Cuando queráis empiezo Vamos Con el efecto mariposa 10 y 20, ya Allá va Bien Ha salido la otra Vamos a la otra bola en marcha Atención, ahí gira Ahí gira ¡Oh! ¡No! 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 ¡Un fracaso absoluto! Vamos a ver, para que vean por dónde tenía que ir Oh... Ya vamos Oh... Caería por ahí, pasaría por tus manos Pegaría hasta el final Caería en la bandeja Caería en el vaso ¡Oh! 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 Bueno, más o menos Ha estado más o menos Tú la has hecho bien así, mi compañero Más o menos Nada Queridos amigos Queridos amigos Nos han dejado unas paletas a la M3 Casi, casi No te callas, no te callas Queridos amigos, gracias Quiero daros las gracias por estar hoy con nosotros Que haya mucha suerte, que sigáis siendo tan amables Y gracias por tener a esta espalda En este amigo Hoy con nosotros Caería en el... ¡Gracias! Sé que a lo mejor no es el momento para sacar el suki suki Pero es que me... Es que me gusta Mañana hablaremos del suki suki Ahora es que no hay tiempo para más ¡Venga, todo el mundo a bailar! ¡Vete a dormir! ¡Humanoide! ¡Humanoide! Vete a dormir Ya no desmases, coña, bailar mocos en el colchón Estás muy cansado Tienes los ojos rojos Tienes sueñas pa' tus tíocos Vete a dormir Ya no pintas nada aquí No te olvides de hacer pipi, pipi ¡Vete! ¡Vete!